Siempre ha estado allí el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino He cambiado el rumbo sin sentido En aquel momento no entendí Yo pensé que me había perdido Al tratar de buscarlo yo vi Que siempre ha estado allí El hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino Y subiendo la cuesta al horizonte El bolsillo de polvo se llenó Apariencias que tal vez confunden Cicatrices cuentan qué pasó Cuando no supe seguir El camino entendí Y yo no pude explicar Porque tenía que pasarlo mal Y no lo vi Pero ahora sé que Que el destino fuese parte del recorrido Que siempre ha estado allí El hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino A mi lado el camino A mi lado el camino Mi viejo amigo Mi viejo amigo El camino Un aplauso Leo ¡Gracias! A mi lado el camino Un aplauso Long enough, long enough And we were holding rows But untied to love Tied to love, saying If we had a moment we could ignite Instead of since we're trying hard to start a fight Along this street you'll read my words in the night You hear me call Let me come home to you Let me come home to you again Don't let me loose you too Your smile still echoes through my head Just let me come home to you Just let me come home to you again Don't let me loose you too Tell me would you let me in Home again Home again I'm losing light We've been burning out Burning out And I guess all these nights Will be lonely hours Lonely hours thinking If we had a moment we could ignite Instead of since we're trying hard to start a fight Along this street you'll read my words in the night You hear me call Let me come to you Let me come And don't let me loose you too Your smile still echoes through my head All right Let me come home to you Just let me come home to you again And don't let me loose you too And don't let me loose you too Tell me would you let me in Home again Home again Let me come home to you Let me come home to you again And don't let me loose you too And don't let me loose you too Tell me would you let me in Home again Come on Great 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 Se desvaneció, desapareció Vámonos Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Vámonos Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía ¡Oh! 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 Dices que éramos felices, todo ya pasó Todo ya pasó ¡Oh! Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar ¡Oh! Ya no te creo, ya no te deseo ¡Oh! ¡Oh! Solo te veo, solo te deseo ¡Oh! 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 Sofía ¡Oh! 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 ¡Oh!